¡Suscríbete al canal! Y me ha dicho, Ainu, tienes que hacer un test que a tus suscriptores le gustan los test. Entonces aquí estoy. Y he dicho de que hago el test, Dios mío, y lo voy a hacer sobre la maternidad y el embarazo. Porque me apetece básicamente. Así que aquí tenemos el primer test que se llama ¿Cuántos hijos vas a tener? Este test va a adivinar nuestro futuro, vuestro y mío. Y nos va a decir cuántos hijos vamos a tener. Yo estoy preparada para saberlo. Si vosotros también lo estáis, pues vais al enlace que os he dejado en la descripción. Que tenéis aquí este test y otro que vamos a hacer luego. Y lo hacéis junto conmigo y me decís vuestras respuestas que me hace ilusión saberlas. Así que procedo a empezar ya el test. A ver cuántos hijos voy a tener. Esto me súper interesa, la verdad. ¿Ya tienes hijos? Me pregunta. Sí, estamos esperando o no. El gato este me súper encanta. O sea, no. Estoy como este gato ahora mismo porque no tengo hijos. ¿Cuántos hermanos tienes? 3, 0, 4, 2 o 1. Yo tengo un hermano y si sois personas cotillas ya lo habréis visto en mi Instagram. Que tengo una foto con él. Así que 1. ¿Qué tan importante es tu tiempo para ti? Una noche a la semana está bien. Todo el punto lo necesita de vez en cuando. ¿Qué es tiempo para mí? Hombre, esa respuesta está bien. ¿Me gusta estar rodeado de gente o lo necesito todos los días? A ver, depende de lo que entiendas tiempo para mí, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo un poco de tiempo para ti al día. Necesitamos las personas humanas, ¿no? Que es mi opinión esa. ¿Cómo calificarías tu paciencia no existente? Algo de paciencia. Muy paciente o depende de la situación. Hombre, yo diría que depende de la situación. Porque hay personas que no te caen bien. Que desde un principio no te caen bien. Y te dicen, hola, ¿qué tal? Y ya tienes ganas de asesinarles. Entonces yo diría que depende de la situación y de la persona. Cuando ves una gran familia de 6 hijos en el centro comercial, tú. Te emociona la idea de tener una familia así. Te preguntas si están locos o crees que se ve divertido pero que es un poco mucho. A mí me encantan las familias grandes. Sigo un montón de youtubers con familias súper numerosas. Porque me súper encanta verlos así de felices y familiares. Pero yo diría que se ve divertido pero que es un poco mucho, la verdad. La verdad es que esa sería mi respuesta. Pero también me emociona la idea de tener una familia así. Ojo, cuidado. Pero voy a decir esto de momento. ¿Los niños son caros de mantener? Sí, pero valen la pena. Sí, pero es cosa de hacer un presupuesto. Sí, ¿quién sabe cómo los enviaré a la universidad? Todas las respuestas son sí. Ah, no, que esto es otra. Ah, vale. No sé por qué me había parecido raro eso. Ni comparado con cómo alguno gastan su dinero. Hombre, pues sí. Ni comparado con cómo alguno gastan su dinero. Pero voy a decir, sí, pero valen la pena. Porque valen la pena. Un hijo es la mejor alegría de la vida. Mira, ¿cuál es tu opinión sobre los hijos únicos? Maduros y cortes. Me encanta la imagen. Yo soy hijo único y todo salió bastante bien. Mimado. Depende de los padres y solitario. Hombre, yo la verdad que la idea de hijo único que tengo es que se ve un poco solitario, ¿no? Pero también depende de los padres. O sea, si tus padres son así guays y te prestan la suficientemente atención, no te tienes por qué sentir solo. Así que depende de los padres. ¿Dónde criáis a tus hijos? En una ciudad en el centro, en los suburbios. Lo de los suburbios suena un poco como que me voy a morir cualquier día viviendo ahí. En un pueblo pequeño o en el campo. En la ciudad, en un área residencial. Bueno, esta es cargada porque yo odio el campo a más no poder. No hay cosa que más odie en mi vida. Qué asco me da el campo. Qué si abejas, qué si gusanos. Que no me gusta, que no me gustan los bichos. Y en el campo hay muchos bichos. Eso es así. Entonces estoy entre en una ciudad en el centro o en una ciudad en el área residencial. ¿Qué hago? En el centro me gusta, pero aquí también me gusta. Venga, vamos a decir en un área residencial porque sí. Hombre, yo tengo miedo de todo, ¿no? Tengo miedo de todo porque todo son cosas malas. No quiero que le pase ninguna a mi hijo o hija o lo que sea. Madre mía, ¿qué hago? Socorro, esto es una decisión muy importante que yo no puedo elegir. Vamos a decir, nunca me he puesto a pensar sobre esto. Pero porque no puedo elegir entre una de estas. Es que todas son malas. Esa voy a decir de momento. ¿Qué es lo que crees realmente sobre los niños? Pueden ser bastante molestos. Me gustan, pero quiero vivir mi propia vida. Los amo. Los quiero mientras más son o realmente no pienso en los niños. Yo, sinceramente, os confieso que a mí los niños me súper encantan. Cuanto más chiquitos y más gorditos sean, yo me los como. Pero me los como a besos. No vayáis a pensar que soy caníbal ni nada de eso, que no es el caso. ¿Que los amo? Que amo a los niños. Me encantan los niños. ¿Cuántos hijos voy a tener? Dímelo, Tess. Dímelo. Está calculando mi futuro. Un hijo. ¿Un hijo nada más? ¿Pero por qué, Tess? ¿Por qué has decidido marcar eso en mi destino? Yo quiero tener más de un hijo. No me gusta. Este Tess me ha deprimido cruelmente. O sea, a mí me gustaría tener más de un hijo, ¿no? Por lo menos que sean dos. Muy triste. Bueno, a ver qué me dicen. Solo necesitas un hijo para completar tu vida. Créenos. Uno puede ser mucho. Bueno, pues si este Tess me lo dice, yo me lo tendré que creer. Bueno, vamos a ver otro Tess que tengo preparado que tampoco tiene ningún desperdicio. Bueno, ya sabemos que voy a tener un hijo. Pero estoy preparada para ser madre, pues este Tess me va a ayudar a averiguarlo. Así que sin más miramientos, vamos a empezar. Me encantan los niños. Me hace muy feliz pasar ratos con mis sobrinitos primos. Sí, es genial pasar rato con ellos. No me gustan demasiado los niños, aunque a los míos los adoraré. Pañales mocos, qué horror. Sí, es genial pasar rato con ellos, aunque yo no tengo primos, ni sobrinitos, ni nada de eso. Pero aún así me encantan los niños. En plan, verlos por la calle y eso. Que si tuviese un sobrinito, lo querría mucho, ¿no? Pero no se ha dado el caso todavía. He leído tanto sobre cuidados del bebé que... No hay nadie tan preparada como yo para ser madre. Tengo práctica con niños pequeños de mi entorno. Y no me hace falta leer nada. Nothing. Odio los libros maternales, no sirven para nada. Hombre, tengo que decir que estoy bastante informada sobre el tema. ¿Por qué Ainu? Porque veo muchos canales de maternidad, o sea, de blogs diarios de chicas que cuentan su maternidad y todo eso. Así que sé bastantes cosas. Esto es así. Me siento preparada para ser madre porque he deseado serlo toda la vida. Ahora me siento ilusionada para serlo. Tengo mucha experiencia y práctica con niños. Me hago mayor. Si no soy madre ahora, ya no lo puede ser. Que tengo 20 años. Ustedes no juegues con mis sentimientos. Yo he deseado serlo toda la vida. Uno de mis sueños de la vida es ser mamá. Si puede ser de una niña, ¿no? Pero que si el niño también le querré. Y cuando nazca diré como el dos sin. Es niña en mitad del hospital. Sí, 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 sí. Esto va a pasar. Lo que más me inquieta de mi maternidad es... No tener suficiente tiempo para mi bebé. No saber cómo atenderle y cuidarle. No tener tiempo para mí misma ni para mi pareja. No ser tan buena madre como me gustaría. Hombre, me da miedo esta. Pero esto al final acabas aprendiendo, ¿no? Así que voy a decir esta. Cuando pienso en mi bebé, la palabra que me viene a la mente es... Ilusión, preocupación o responsabilidad. Hombre, las tres cosas, ¿no? Yo creo que todo lo que conlleva ser madre son las tres cosas. Pero sobre todo es responsabilidad. Porque la vida de una persona es súper importante. ¿Qué seria? Me he puesto de repente, ¿verdad? Bueno, cuando pienso en el embarazo me siento insegura pero feliz. Con miedo. No sé si me veo capaz. Ilusionada o ansiosa. Hombre, que tengo 20 años. Tampoco hace falta prisa. Vamos a decir ilusionada. He pensado en los cambios que puede conllevar el tener un hijo. Y estoy dispuesta a adaptarlos. Me preocupan, pero creo que me adaptaré. Yo creo que me adaptaré. Todo el mundo se adapta a esa situación porque los niños, los bebés son lo mejor del mundo. Hay un mamá. Claro que sí. Cuando me imagino siendo mamá, me siento agobiada. Me encanta el imaginarme como mamá. Me río por la cara del bebé. O sea, mirarla. En plan, por favor, matarme. Me preocupa, pero me encanta la idea. Esta. Has completado la respuesta del test. Venga, dime el resultado. Dímelo, por favor. ¿Estoy lista para ser mamá? Perdona que me hayan salido a registrarme. Pues nada, voy a entrar por Facebook. Si es que de verdad no me puede dejar ahora con esta tensión de si estoy preparada o no. Aquí está. Ojo, cuidado. Estoy preparada para tener mi hijo porque voy a tener un hijo solo. Pero estoy preparada. Pues ahora lo vamos a ver. La cara de este bebé me dice que me va a decir que no, ¿no? Pero nunca se sabe. Es tan deseosa por ser mamá. Eso es innegable. Entonces, ¿por qué te lo planteas tanto? Quizás sientas que no es el momento. Que estás en una situación complicada. No pienses más. Cierra tus ojos, relájate y deja hablar a tu corazón. Qué bonito es todo. ¿Lo habéis visto? Me encanta. Bueno, os dejo los test en la descripción. Por favor, le díganme qué os ha salido. ¿Cuántos hijos vais a tener? Y si estáis preparados o preparadas para tenerlo. Me interesa mucho saberlo. Y bueno, ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.